Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Por acá Miguel Eduardo González, hoy vamos con un video tecnológico. Sí señor, Apple lanza su nueva línea de teléfonos iPhone 12 con diseño retro similar al del iPhone 5, con conectividad 5G, protección especial para los golpes, carga inalámbrica magnética y nuevos colores. Entonces, como se esperaba, Apple presentó en el pasado 13 de octubre del año 2020, 4 nuevos miembros de su línea de teléfonos iPhone, con un diseño similar al del iPhone 5 del 2012. Ese que tú tuviste, bueno el iPhone nuevo, el iPhone 12, tiene esa línea similar a ese iPhone 5 que fue muy bueno, con costados planos, muy ergonómico y también con nuevos colores espectaculares. Los nuevos iPhone del 2020 tienen todos compatibilidad con redes 5G, algo que se anticipaba. Todos vienen también con sistema operativo iOS 14, pero, como se esperaba, no hallarás ni audífonos ni adaptador de carga eléctrica en sus cajas. Los cuatro teléfonos tienen una capa protectora de nanocristales de cerámica que los hacen más resistentes que sus antecesores. También, la línea entera presenta el sistema magnético MagSafe para mejorar la carga inalámbrica y permite el uso de accesorios magnéticos. La línea de los iPhone de 2020 está compuesta por el iPhone 12 de 6.1 pulgadas, el iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas, el iPhone Pro de 6.1 pulgadas y el iPhone Pro Max de 6.7 pulgadas. Todos integran el procesador A14 Bionic, que según Apple, es un 50% más rápido que otros chips en el mercado. Todos tienen una clasificación IP68 que los hace resistente al agua en una profundidad de hasta 6 metros por 30 minutos. El iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max tienen un marco de acero y vienen en cuatro colores, plateado, dorado, gris oscuro, que Apple lo llama grafito, y azul. El 12 Pro tiene un nuevo lente telefoto con zoom óptico de 2.5x comparado a 2x en el 11 Pro, y el 12 Pro Max recibe un zoom óptico de 5x. Los modelos Pro ofrecen sobre todo cámaras para fotos y videos más potentes. Esta generación puede grabar videos HDR con Dolby Vision. Además, el sistema de cámaras de los 12 Pro añade un radar lidar, como el del iPad Pro de 2020, para mejorar las experiencias en realidad aumentada. El iPhone 12 Pro tiene una cámara gran angular, una ultra gran angular y un lente telefoto con zoom óptico 4x. El iPhone 12 Pro Max tiene zoom óptico 5x. Además, presentan mejoras al modo de noche y capturas de laxo de tiempo más largas, entre otras innovaciones en fotografía y video. Los iPhone 12 y los 12 mini, por su parte, vienen en 5 colores, negro, blanco, verde, azul y rojo de Product Red. Tiene una pantalla OLED, Super Retina XDR, y el iPhone 12 es 11% más delgado, 15% más pequeño y 16% más ligero que el iPhone 11. Los iPhone 12 y 12 mini tienen dos cámaras traseras, una ultra gran angular y un nuevo lente. Ambos graban video HDR con Dolby Vision. El 12 tiene un precio base de $799 dólares, mientras que el iPhone 12 mini tiene un precio base de $699 dólares. Y al igual que sus predecesores, el iPhone 12 Pro cuesta desde $999 dólares y el 12 Pro Max desde $1,099 dólares, pero con almacenamiento base de 128 GB. Los iPhone 12 y 12 Pro estarán disponibles en preventa desde el 16 de octubre de 2020 y llegan a las tiendas el 23 de octubre del 2020. El iPhone 12 Pro Max y el 12 mini estarán disponibles en preventa el 6 de noviembre y llegan a las tiendas el 13 de noviembre. Ahí está la información, lo que necesitas saber del iPhone 12. Lo nuevo de Apple. Definitivamente un teléfono que vino a revolucionar aún más el mercado de los teléfonos móviles. Usted, amigo, está dispuesto a invertir $1,100 dólares en este mega teléfono. De verdad, que vale la pena el 12 Pro Max, que costará $1,099 dólares. Es un teléfono definitivamente único en su estilo y es lo más top que hay hasta el momento. Si el presupuesto no es tan alto, ya sabes, tienes uno más económico que arranca desde $699 dólares, que es el iPhone 12 mini o el 12 que está en $799 dólares. ¡Excelente opción! Para usted que le gustan los teléfonos inteligentes, para usted que le gusta estar al tope con la tecnología y, por supuesto, para usted que es amante de todos los productos Apple. Lo que trae Apple cada día nos sorprende aún más. Sobre todo este teléfono pensado en el iPhone 5, que fue uno de los más exitosos de la marca. Ahora, si tú eres un amante de la fotografía, de la cámara, de los videos, el chip A14 Bionic es muy superior a cualquier otro chip de smartphone. Esto, de verdad, hace que el teléfono sea sumamente rápido. El sistema de cámaras Pro te va a permitir tomar fotos espectaculares con poca luz y el iPhone 12 Pro Max llevará tu talento fotográfico mucho más allá. Si tú eres amante de la fotografía, de los videos, el iPhone 12 Pro Max es el teléfono ideal para ti que te gusta todo esto de las grabaciones, de la edición, de la fotografía. Además, las capacidades son increíbles. Dependiendo del modelo, 128 GB, 256 GB y 512 GB. De verdad, que este teléfono es una excelente, excelente alternativa. Y me llama mucho la atención el sistema de resistencia a la salpicadura y al agua que tienes hasta 30 minutos para usarlo en una profundidad máxima de 6 metros. Por supuesto, a nivel de seguridad va a tener el reconocimiento facial por medio de cámara. Pero lo más impactante es el tema del video. Vas a poder grabar en formatos HBC, H.264, M.P.G. 4, Parte 2 y Motion. También, por supuesto, HDR con doble visión y HDR10. La batería te va a durar una reproducción de video de hasta 17 horas. Imagínate tú, una reproducción de streaming que va entre 11 horas y 12 horas. Y una reproducción de audio que va entre las 65 horas y las 80 horas. Batería de iones de litio recargable integrada. Y hasta aquí llegamos con este video. Será hasta un próximo review tecnológico. Coméntame, ¿qué tal? ¿Qué te parecen los iPhone? ¿Te gustan? ¿Prefieres iPhone, Android? ¿Cuál es tu teléfono favorito? Déjalo acá en la caja de comentarios. Yo soy Miguel Eduardo González. ¡Hasta la próxima!